Cuando queráis el vídeo ya, no me ponéis el vídeo. El agua es fuente de música. Todo lo que se mueve suena. ¿Y qué es tu universo? Movimiento. Entonces todo está continuamente sonando. Nosotros no podemos parar. Necesitamos la plata. ¿Tú te has puesto a pensar qué hubiera pasado si el monstruo ese explotaba? Vos sabés muy bien que esos son los tipos que te atacaron. ¿Por qué no me dejaste a mí? ¿Por qué no me avisaste? ¿Dejarme a mí? ¿Qué hubieras hecho? Yo estoy actuando de acuerdo con la justicia. El flaquillo nos da 50 horas más y vas a un privado con él. ¡La FEME quiere! ¡Eres un chiquillo, un comemierta y un bugarrón! Soy el rey de La Habana y a mí hay que respetarme. Bueno, presentamos hoy un nuevo premio y estamos muy contentos. Creemos que es un paso adelante en el festival. Yo solo quiero agradecer y cederles la palabra a ellos, agradecer a EZIC, a Cooperación Española, la colaboración con el Festival de San Sebastián, no solo por este premio, que es algo nuevo, sino por la ayuda que hacen al festival desde hace años, por su implicación, con secciones como el Foro de Coproducción, como Horizontes Latinos, con todo lo que tiene que ver con nuestra puerta abierta a América Latina en este pequeño rincón de Europa. Siempre han estado ahí, siempre nos han ayudado y este año ha habido un nuevo pasito, que es este premio, pero prefiero que sean ellos los miembros de Cooperación Española y de EZIC quienes os presenten el premio. Tenemos con nosotros, le voy a hacer la palabra a Ramón Pulido, que ha sido el presidente, el jurado, que os va a contar cuál ha sido la película premiada. Gracias. Uy, Rubén Pulido, perdón. Rubén Pulido. Gracias, José Luis. Nada, y el apellido, todo perfecto. Muchas gracias, soy Rubén López Pulido, efectivamente. En esta edición del festival, que es la primera vez que nosotros participamos con un premio, el premio de Cooperación Española, pues bueno, hemos sido presidente del jurado, ha sido para mí un honor, de hecho, quiero dar las gracias, en fin, tanto a la institución que nos acoge, que es el festival, como a todos los compañeros de Cooperación Española y de la agencia que han estado tanto apoyando todos los side events que hemos realizado aquí, como Red en Cortos, etc., las mesas en el Industry Club, que han sido muy importantes para nosotros porque pensamos que el Festival de San Sebastián es una plataforma estupenda, fenomenal en este momento, también para hacer cooperación. ¿En qué sentido? En que el festival recorre absolutamente todo el espectro de lo que es la industria cultural, desde lo que sería la ayuda a la producción, exhibición y distribución. Y, efectivamente, la cooperación española, como luego comentará, hay cierta abogada, la directora de Relaciones Culturales de la agencia, pues está implicado, digamos, en todo también el mismo espectro. Con lo cual, nos parece que es un momento muy importante de que un festival dé un paso al frente y, además, apoye un tipo de premio con una temática que habitualmente está más bien recluida en festivales, digamos, más pequeños y más temáticos al mismo tiempo. Entonces, con lo cual, que un festival clase A, el español, en este caso, que es el Festival de San Sebastián, haya decidido, efectivamente, dar un paso al frente también y colaborar con Cooperación Española para poder poner en valor una serie de películas que tienen una temática muy particular que tienen que ver con el desarrollo humano, pues para nosotros es, efectivamente, la mejor noticia. Respecto al desarrollo humano, os diré también, antes de mencionar quién es el ganador del premio, que hemos intentado, los tres miembros del jurado, quien nos habla, por supuesto, Jajón Escasíbar y Pablo Berástegui, hemos intentado hacer un doble análisis. Sabemos que la recepción de una película o parte del espectador, pues nunca sabemos cómo un espectador recibe las películas y qué mensaje recibe. El premio, tal y como está dotado y tal y como está tramado, digamos, la parte más importante que tiene es que tiene que promocionar ese film, tiene que promocionar o tiene que poner en valor conceptos como la erradicación de la pobreza, tiene que poner en valor conceptos como el desarrollo humano en su sentido más amplio o también el pleno ejercicio de los derechos. Por desarrollo humano entendemos, sin que tampoco quiera yo aquí hacer una definición muy extensa, entendemos que, en fin, una persona pueda, desde el plano común, que es el pleno ejercicio de los derechos humanos, pueda armar o elaborar una vida, un proyecto vital propio, con una seguridad jurídica, alimentaria, democrática, etcétera. Es decir, que tenga un… está muy nucleado en torno al concepto de libertad. Y eso, en realidad, como veréis, está en las ocho películas que iban, que concursaban al premio. O sea, que no solo estaba en el premio que hemos otorgado, sino que el resto de películas, el resto de ocho películas que hemos hecho en la preselección, se ha hecho en la preselección, contemplaban esta figura importante, este compromiso con el pleno ejercicio de los derechos y con el desarrollo humano. Bueno, dicho esto, también quería yo decir que hemos tenido un poco de presión aquí, los miembros del jurado, porque lo cierto es que yo me acordaba, el otro día lo mencionaba cuando estábamos deliberando, me acordaba mucho de esta famosa frase de Truffaut que decía «Todos los franceses tienen dos profesiones, la suya propia y crítico de cine». Bueno, pues aquí en San Sebastián todo el mundo tiene dos profesiones, la suya propia y crítico de cine. Cuando estábamos en las salas, era muy impresionante, porque todo el mundo, efectivamente, nos decía «Bueno, y esta película y la otra, ¿qué vais a hacer?». Y ahora cuando tengo una anécdota más, que nos ha ocurrido de aquí en San Sebastián al jurado, y una vez que desvele el premio, que lo voy a hacer ahora mismo sin tardanza, pues os la cuento finalmente. Entonces, un momento en el cual desvelamos el premio y quería decir que otorgamos el premio Cooperación Española a la película «A la tierra de la sombra» de César Augusto Acevedo, de Colombia. Muchas gracias. Os quería únicamente mencionar, como decía antes, una pequeña anécdota y hablaros un poco de la película y por qué la hemos elegido, motivar un poco el premio. Quería deciros que, aunque habéis visto aquí un pequeño fragmento de la misma y muchos de los que estáis aquí de prensa, seguramente lo habéis podido observar, me acuerdo cuando estábamos el jurado viéndola y yo llevaba una de las bolsas de Cooperación Española, donde guardaba las cosas. Y al terminar la película se me acercó un grupo de mujeres, no sé bien decir por el acento en la sala oscura si eran colombianas o no, evidentemente, pero con toda seguridad latinoamericanas. Se me acercaron y me dijeron que si yo había participado de alguna forma o conocía la película o había tenido algo que ver con el equipo de producción, porque no entendían la posición de la matriarca de la película. Yo me quedé pasmado en el asiento, me hundí para abajo directamente, me quedé pasmado y yo les dije, bueno, no, pues conozco la película, soy miembro del jurado, la estamos valorando, pero arrancándose un poco en lágrimas me decía, es que yo he vivido esta situación. La película, como sabéis, consiste, no quiero tampoco descriparla, pero consiste básicamente en una familia con una serie de problemas, un padre enfermo que trabaja en un ingenio de caña de azúcar y viven rodeados por un muro, que a veces es una verja, viven rodeados por un muro donde caen cenizas, producto del cultivo de la propia caña. Entonces, ese tipo de atmósfera, donde es todo una metáfora y una alegoría al que no puedan ni siquiera abrir las ventanas de la casa, que también es una alegoría potente, es una película que hemos valorado el jurado, que efectivamente es una película que es ciertamente un poco exigente como cine, es decir, requiere un poco arrancar del espectador el que siga cierto ritmo, que aunque es un ritmo pausado, es un ritmo, digamos, que pesa como una losa, porque son muchas veces planos, con un sonido muy potente, pero planos largos, planos generales, planos largos, con una cámara fija, en los cuales la acción se cuenta por sí misma. Y también es una película muy alegórica, muy alegórica. Y es verdad que aunque no tiene, no quiero contar el desenlace, pero aunque no tiene un destino final, digamos, que satisfaga a todos, yo os diré que todos los que lo han visto, todos los que lo hemos visto, nos hemos quedado muy atraídos ante el abismo que provoca una vez que finaliza. Una vez que finaliza, el final de la película queda como una losa encima del espectador y quedas completamente atrapado por esa atracción ante el abismo que se abre dentro de lo que sería la historia de esta familia. Y, bueno, también, únicamente deciros que la película, a su vez, y ahora aquí también retomo otra frase, el jurado, cuando hemos deliberado, le dábamos muchas vueltas, ¿qué podíamos decir? Retomo otra frase de la película que engarza con esta historia de esta mujer o este grupo de mujeres que me dijeron aquello cuando estábamos viéndola, y es que decía Proust en uno de sus libros que, digamos, él venía a decir un poco que los libros bellos son muy contradictorios, él venía a decir un poco porque las palabras dentro de los libros, y yo tomo la alegoría y lo hago en imágenes, cuando uno ve una película y recibe una película como espectador, pues a veces tú mismo, si está llena de silencios, tienes que ponerla mucho sentido, tienes que cargarla de sentido. En ese caso, a veces, digamos que los planos, en estas secuencias me decía esta mujer, es que esta mujer no entendemos por qué hace lo que hace. Pues sí es contradictorio, pero al mismo tiempo Proust decía que los libros bellos son bellos a veces porque son contradictoriamente bellos, y en toda contradicción hay mucha belleza, y esta película está llena de contradicciones y de mucha belleza. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a Aici Artabogada, que es la directora de Relaciones Culturales de la Agencia de Cooperación. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí en la presentación del resultado de esta primera edición del Premio de la Cooperación Española con el Festival de San Sebastián. Yo voy a ser muy breve, lo que quiero fundamentalmente es dar las gracias al festival y a su director, muy especialmente, por habernos permitido, como él ha dicho, dar un paso más en una colaboración que la agencia viene teniendo con el Festival de San Sebastián, como el festival categoría A que hay en este país, y que nos ha permitido llevar un poco más lejos algunas de las líneas en las que nosotros trabajamos desde la agencia en el ámbito de la cultura. España ha sido un país que ha sido, de alguna manera, puntero en la utilización de cultura, tanto de contenidos culturales como de apoyo a las industrias culturales y creativas dentro de su estrategia de desarrollo. Y esta es la razón por la que estamos aquí, que a primera vista a lo mejor no es tan evidente, pero para nosotros en el desarrollo de esta estrategia, pues sí lo es. La agencia tiene toda una serie de instrumentos para realizar esta manera de trabajar con cultura y desarrollo, como son nuestros centros culturales en Iberoamérica y también dos en África, como es un programa importante de rehabilitación de patrimonio histórico en países en los que hemos estado muy presentes en el pasado, o como es, por ejemplo, estas líneas de apoyo, digamos, a lo que es más industria. En este sentido, nosotros colaboramos desde hace muchos años, somos unos convencidos de instrumentos como, por ejemplo, el programa Ibermedia, que contribuimos de forma muy decidida a crear y seguimos apostando muy fuerte por él. Creemos que ese tipo de actividades y de programas son verdaderamente, más allá de las modificaciones que tienen que ir reproduciéndose conforme avanzan los tiempos, pero son verdaderamente una línea a trabajar. Y en ese mismo sentido, bueno, pues esta colaboración con el Festival de San Sebastián. Así que muchas gracias al festival por permitirnos seguir de esta manera y por, bueno, visualizar de alguna manera esta colaboración y esta renovación de la colaboración con este primer premio de la cooperación española. Y felicidades nuevamente a César Augusto Acevedo con su fantástica película que nos ha hecho también a nosotros apostar por ella. Muchas gracias. Bueno, damos por terminado el acto. Muchísimas gracias. Y enhorabuena a la película que, bueno, sigue acumulando premios. Como sabéis, fue la Cámara de Oro en Cannes, la mejor ópera prima de todo el festival. Y, bueno, es una película que empezó, algo que nos gusta mucho, empezó su recorrido en nuestro foro de coproducción hace unos años, cuando todavía era solo un proyecto. Y, bueno, luego fue una de las grandes películas de Cannes y en estos momentos sigue acumulando premios en nuestro propio festival. Nos gusta mucho que las películas que empiezan aquí vuelvan aquí y sigan su recorrido. Muchísimas gracias. Gracias.